¿Quién eres tú? Para aldear y presumir, mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? Razaurbana.com ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia Mas te aseguro que sin fama elogia leas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también La amé con mis locuras de poeta inforia con ella Yo también Le ofrecí un amor al horror de Julieta Yo también la amé Yo también la amé con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor al horror de Julieta Yo también la amé con una sonrisa que alumbraba mis moñanas Yo también sentí que ya fue bonito Yo también la amé con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también la amé con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también la amé con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también la amé con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también la amé con mis locuras de poeta inforia con ella Yo también la amé con mis locura de poeta y moría por ella Yo también la amé con mis locuras de poeta y moría por ella Descubrí sus emociones y mis aventuras Le entregaría a la luna todo por ella Un amor imparable todo le di Fui su tierra, silo y mar, la hice feliz Puerto Rico, la sangre me llame Zumba, Barbie Zumba, Barbie